que crean en nosotros, los que no creen en nosotros, claro, ahí no participarán pero estoy hablando con los que realmente quieren participar con Jesús y quieren que nosotros sigamos en el aire y nos ayude al ministerio, pues usted tendrá beneficios y parte de bendiciones de Dios sobre su vida, amén muy bien, entramos aquí al mensaje entonces, gloria a Dios, en la pantalla usted tiene toda la información que usted necesita al mismo tiempo agarre su pluma, su vida, un cuaderno para que se se activa de lo que estoy hablando en este día gloria a Dios, quería primeramente decirle que en aquí tengo, déjenme ver gloria a Dios proverbios 13, proverbios 13, 22 dice aquí, gloria a Dios el bueno dejará ¿cuántos son buenos? amén, alza la mano si es bueno el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos eso es bueno ¿verdad? dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo gloria a Dios diga conmigo la riqueza del pecador es mía me la está guardando a mí ya la estoy recibiendo hoy día en el nombre de Jesús pecador dame tu riqueza es mía porque yo sirvo al justo de Israel así que usted primeramente tiene que ser redimido y justo y comprado por un precio no es cualquiera nomás que lee esto tiene que estar practicando las condiciones de la Biblia así que usted puede estar diciendo que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos ese soy yo y yo haré eso y la riqueza del pecador está guardada para el justo hay riquezas que me pertenecen a mí porque yo soy el justo la Biblia lo ha dicho ahora el Señor cumple eso si yo me porto bien y ando bien de acuerdo a la palabra amén así que estas condiciones son poderosas esta palabra es poderosa agárrese de la palabra de Dios y actúe crea en su corazón y diga con su boca está en el corazón y boca el milagro la misma manera que usted fue salvo que creyó y habló y habló se va a Corintios 4.13 dice ese mismo espíritu que en el que uno ve habla actúa igual toda la vida va a ser corazón y boca corazón y boca 6-7 pulgadas está el milagro corazón y boca corazón y boca aquí dice gloria a Dios la riqueza del pecador está guardada para el justo proverbios 13-22 yo lo creo yo soy el justo el redimido el comprado por la sangre del cordero yo fui lavado limpiado y si cometo un pecado pido perdón rápido me salgo perdóname señor y sigo adelante no dejo que se acumule 3-4 meses ya se pone pesada la carga y no somos animales para cargar carga por eso el señor dice echa toda carga sobre mí porque yo cuido de ti así que cuando algo se está haciendo carga descárguese suelte todo eso y deje que la cargue amén gloria a Dios así que diga con su boca lo que cree en su corazón así va a ser toda la vida del cristiano victorioso amén el espíritu de victoria está en la casa está en su casa el espíritu de victoria primero de Juan 5-4 y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe es por fe que tenemos que estar viviendo y hablando así que muévase por fe y agrade a Dios Hebreos 11-6 ¿cómo ser un millonario de cosecha? estamos hablando ahora del millonario cosechador usted es un millonario cosechador dígalo yo soy un millonario cosechador amén gloria a Dios más lo cree más lo dice la manifestación estará enfrente de usted un profeta hablando aquí en Ageo vamos para Ageo o Ageo o Ageo uno de los dos algo así aquí dice Ageo 1-6 Ageo 1-6 dice sembras mucho y recoges poco comes y no os sacias no tienes suficiente bebes y no quedas satisfecho os vestís y no os calentáis no hay no hay no hay calentura y el que trabaja a jornal gloria a Dios el que trabaja para que le paguen pues no el que el que se merece pues dinero y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto el que trabaja para el que trabaje para el dinero recibe su dinero en saco roto dice aquí entonces un profeta Ageo hablando medita sobre vuestros caminos considera tus modos considera tu manera examínate tú acerca de ti gloria a Dios Ageo 1-6 tratándose de la semilla de la cosecha aquí hay grandes diezmadores en la iglesia grandes dadores algunos dando con sacrificio y dando por años oh si cuantos le están dando por años amén hay muchos y todavía en deuda todavía en falta todavía limitados y no debe de ser así para nosotros los cristianos amén así que el profeta dice en Ageo 1-6 has sembrado mucho y recogido poco entonces hay cinco palabras aquí gloria a Dios claves o llaves o verdades de una semilla inútil vamos a hablar de la semilla inútil que no produce nada semilla no lucrativa semilla inútil la primera verdad de una semilla inútil siembras mucho como dice aquí gloria a Dios es primera de Ageo capítulo 1 de Ageo verso 6 amén primera verdad de una semilla inútil siembras mucho y recoges poco una semilla debe de regresar más de lo que tú has sembrado le llaman la cosecha verdad amén segunda verdad de una semilla inútil comes y no osacias comes pero no tienes suficiente una semilla bien manejada debe de producir suficiente y más que suficiente amén Dios diseño la semilla hermano que produzca suficiente y más que suficiente acordemos lo que dice Dios en 2 Corintios 9 10 él da semilla al que siembra así que si no tienes que sembrar en Jesús es amor ahora tú dices señor dame semilla yo quiero pertenecer a ese club de millonarios yo quiero meterme en ese club y recibir toda la unción que tú das a ellos a mí que sea transferida gloria a Dios yo deseo unirme con ese ministerio y apoyarlo que me está ayudando amén gloria a Dios así que dice que en 2 Corintios 9 10 él da semilla al que siembra y pan al que come tercera verdad de Agueo 1 6 gloria a Dios bebe si no queda satisfecho estamos viendo semillas que no producen nada entonces yo no quiero montón de cosas en mi vida que no están produciendo mis hermanos como se debe de cosechar y conociendo todo lo que lo que Dios dice hermanos acerca de la semilla yo no quiero ver que personas alrededor de mí gloria a Dios que plantan semillas continuamente y no se produce nada semilla inútil yo no quiero ver semillas inútiles yo no quiero plantar semillas inútiles yo quiero cosecha cuando yo doy al reino de Dios pero en el cuerpo de Cristo hermanos hay muchos con esos resultados de que acabo de hablar de semilla inútil muchos que me escuchan ahora han sembrado mucho y sembrado y sembrado pero no ha producido como el Señor dice han durado pero no producido como debe de ser hermanos la cuarta verdad de una semilla inútil os vestís y no os calentáis la quinta verdad de una semilla inútil el que trabaja a jornal recibe su jornal saco roto el que trabaja para que le paguen dinero lo recibe un saco roto el que gana dinero gana dinero para poner una bolsa o saco con huecos así que todas estas verdades acaban en un aspecto negativo no debe de ser así para los que tienen un pacto con el Dios gloria a Dios todo poderoso yo tengo un pacto con el Dios todo poderoso usted tiene un pacto con el Dios todo poderoso entonces esto que ha hablado esta semilla inútil no debe de estar pasando para nosotros que tenemos ese pacto con Dios gloria a Dios aleluya los que practican el reino de Dios deben de estar produciendo mucha cosecha tú que has dado suficientes regalos pagado suficientes diezmos y sembrado suficientes semillas debes de ser millonario por derechos divinos aleluya y ya no tener necesidades financieras tú que amas al Señor con todo tu corazón tus fuerzas tu alma todo tu ser por derecho divino debes de tener tu cosecha en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya tener expectaciones grandes grandes esperanzas con manifestaciones bajas como es eso tener expectaciones grandes grandes esperanzas con manifestaciones bajas y no haber examinado porque es así no has examinado no has chequeado que está pasando y que es lo que debo cambiar para que trabaje correctamente pastor Luis de lo que me está diciendo usted que es lo que tengo que hacer entonces dígame ayúdeme pues muchos no han examinado porque porque esto es así pero siguen sembrando siguen dando y tú dices yo no soy el problema tú crees que el predicador es el problema mi pastor es el problema la iglesia donde yo voy es el problema y algunas veces Dios tú eres el que no trabaja tú eres el problema ahora escuche esto si el ladrón no puede agarrar la semilla él va atrás de la cosecha ahora ahí va la prueba de falta tienes que hacer una prueba de falta de tu cosecha porque falta porque hay escasez haz una prueba acerca de esa falta de tu cosecha en vigilarla con fe consistente mantén un record un archivo un file sobre tus semillas para saber a donde estás hoy capaz ya has sido un millonario por toda la semilla que has plantado en el reino de Dios a tu familia amigos tu tiempo también y capaz ni lo sabes que ya eres un millonario todo lo que has sembrado hay mucha cosecha esperándote ya no puedes contestar disputar contender competir con el diablo porque no tienes evidencia pero si tienes un record un archivo de tu semilla donde es que he plantado yo todo este año el año pasado hace 5 años sabes capaz necesitas agarrar un libro y poner tal mes día fecha fecha ahora donde pusiste en que tierra fértil o capaz ah ahí está el problema no fue fértil esa tierra lo dijo más que yo hice no fue de Dios entonces tienes que tener un record para saber donde estás plantando en tu vida comienza a tener un archivo un record un file un libro donde tú pones donde estás plantando semillas el diezmo se paga a Dios en tu iglesia así que eso no estoy hablando de ofrendas amén gloria a Dios ahora puedes pelear entonces tú puedes pelear la buena pelea de la fe cuando tú tienes un record un archivo porque puedes ya sabes donde está la cosa tienes un record tienes evidencia así que voy a hablar a tu situación hoy y el poder de Dios va a causar un cortocircuito a todas las faltas o escasez o necesito mucho o no tengo yo quiero que cause y que pare esa escasez falta no tengo me falta ay porque estoy pasando eso causa un cortocircuito Espíritu Santo en el nombre de Jesús a donde han estado yendo en el nombre de Jesús con esa cosa negativa y todo eso y que comiencen otra vez a enfocarse gloria a Dios donde están plantando las semillas tienes que saber entre quien estás ahora con quien estás ahora porque recordarás esas caras que están alrededor porque ellos subirán contigo también recordarás las personas que están contigo que son fundadores y que están esperando también en mi cosecha porque ellos subirán contigo también di conmigo a este lado mío que está también está subiendo en esto conmigo gloria a Dios a otro real estamos subiendo mi vida va a ser transformada para siempre dígale a alguien mi vida va a ser transformada para siempre mi vida va a ser transformada para siempre mi vida va a ser transformada para siempre gloria a Dios en Zacarías vaya para Zacarías en el antiguo testamento el libro de Zacarías gloria al Señor vamos a encontrar Zacarías amén gracias Señor Jesús gloria a tu santo nombre Zacarías después de Agueo vamos a ver Zacarías en Zacarías 8 9 capítulo 8 verso 9 de Zacarías dice así así ha dicho Jehová de los ejércitos esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo esfuerza vuestras manos los que oyen en la boca de los profetas eso quiero que recuerdes aquí gloria ahora en Salmos 103 y después regresaremos a Zacarías pero Salmos 103 vamos para el 7 amén 103 7 en Salmos gloria a Dios en el 7 dice sus caminos notificó a Moisés el señor sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras entonces Moisés su profeta sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras gloria a Dios entonces segunda crónica 20 dice así creer en Jehová vuestro Dios y estará seguro a Moisés su profeta le den sus caminos le den sus caminos lo que él quería hacer y a los hijos de Israel sus obras así que al que está dando la palabra al que trae la palabra velo como un profeta hablando amén creer en Jehová vuestro Dios y estarás seguro creer a sus profetas y seréis prosperados de seguro su cancelación de deudas viene de seguro diga mi cancelación de deuda viene de seguro mi cancelación de deuda viene ya en el nombre de Jesús aleluya ahora vamos a ver Zacarías de regreso a 8.12 ahora Zacarías 8.12 después de Agueo está Zacarías y vamos para el capítulo 8 verso 12 dice aquí en el 12 porque habrá simiente de paz la vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto ahí está un contacto con Dios amén el sembrador la semilla la vid y la tierra tienen que estar conecta correctamente conectados con los cielos si algo va a pasar así que el sembrador la semilla la vid y la tierra tienen que estar correctamente conectados con los cielos si algo va a pasar diga esa palabra millonario tres veces millonario 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 gloria a Dios aleluya en la iglesia no hemos tenido mucho que hacer con esa palabra pero hoy eso cambia porque aquí presente y por estos medios de comunicación que estoy hablando gloria a Dios hay millonarios que si quieren mucho que hacer con esta palabra y no se avergüenzan en decir que yo soy millonario dígalo yo soy millonario en el nombre de Jesús yo doy y recibo dígalo yo doy y recibo yo planto y cuido mi cosecha con una fe consistente yo planto y cuido mis cosechas con una fe consistente esta palabra millonario solo se ha oído en los seculares usted sabe de la gente el Donald Trump y millonarios aquí acá oh wow míralos pero en la iglesia los religiosos no han aceptado las palabras bienes y riquezas creen que esto te quita de servir a Dios pero que lindo es ser un tener bienes y riquezas y ser estar enamorado de Dios y ponerlo primero es maravilloso amén puedes hacer más para el reino de Dios gloria a Dios así que en la iglesia los religiosos no han aceptado estas palabras bienes y riquezas muchísimo más que suficiente abundancia de dinero carros nuevos casas grandes linda ropa reloj y anillos caros zapatos de dos tonos es mi favorito los pastores y la congregación ser millonarios y billonarios siempre dando gloria a Dios primero su casa el templo segundo nuestras casas nuestros castillos yo siempre estaré hablando de que primero es Dios después puede uno vivir de esa manera pero siempre poniendo a Dios primero con su dinero quien es primero Dios es primero cuando le hablo de esto no piense natural suba acá arriba conmigo y piense sobrenatural no le tenga miedo a esto segunda Timoteo 1 7 dice no nos ha dado Dios espíritu de cobardía de temor sino de poder de amor y de dominio propio así que suba más arriba conmigo gloria al Señor gloria al Señor de autonomio 818 y ya nos vamos a acercar a terminar este programa pero seguiremos en el próximo con la segunda parte de millonario cosechador gloria a Dios de autonomio 818 dice aquí aleluya gracias Señor siempre usando la palabra en todo lo que hablo cuando hablo de dinero de millonario de abundancia siempre le pongo la palabra hermanos no crea que ahí va a hablar él otra vez cambia el canal no es para usted esto entonces esto es para el que no es religioso el que quiere relación con Dios y ser un millonario también una persona con bienes y riquezas para ayudar al reino de Dios a su pastor para comprarle un carro a su pastor zapatos a su pastor para mandar un viaje a sus pastores gloria a Dios por eso se habla de estas cosas millonario cosechador de eso estamos hablando ahora 818 si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre como en este día nos vemos la próxima vez millonario amén cosechador eres tú bendiciones